¿Cómo están todos los caballeros? Aquí estamos de nuevo. Ustedes saben que yo me cojo todos los feriados, todos los feriados, y no hago directa, ni saco redes sociales, y hago cualquier cosa. Menos, menos estar aquí en la red. O sea, hay una locura de madre. Hay una locura. Oye, antes de todo, vamos a saludar. Hoy es 3 de septiembre, 3 de septiembre, martes, 5 y 35 de la tarde, y aquí estamos empezando este live. Es un live bastante alocado, bastante alocado, que yo digo lo que pienso, digo lo que estimo conveniente, digo lo que creo. A alguna gente le gusta, a otros no le gusta, a otros vienen a criticarme, a otros vienen a burlarse, a otros vienen a reírse, a otros vienen a informarse, a otros vienen a aprender. Aunque es la gran mayoría de los que vienen a aprender, tú sabes, pero les agradezco que me acompañen, los que me odian, los que no me odian, los que me quieren, los que no me quieren. Se los agradezco a todos, porque todos están haciendo un buen trabajo en apoyarme en esta humilde y sencilla plataforma, que lo único que yo hago es decir lo que yo creo y lo que yo pienso. ¿Ok? Nada. Sí, sí, y también quiero decirles que yo no hago nada elaborado, yo no hago nada. Aquí lo único que está elaborado es los carteles caen en la pared. Fuera de ahí todo lo demás es, mira, el moropo topo, moropo topo aquí diciendo lo que es, diciendo lo que es. Quiero empezar saludando a un gran amigo, a un gran amigo de las redes sociales que me odia, me detesta, pero ahí está comentando en Facebook. Ahí está sin parar, sin parar. Se llama Liuber Medero. Liuber Medero ya tiene cinco comentarios en YouTube. Tú sabes, en TikTok, en Facebook, se lo agradezco, mi hermano. Gracias, muchísimas gracias por esos mensajes tan amorosos y cargados de tanto odio hacia mí, que yo te los agradezco un montón. ¿Ok? Nada, también tenemos muchos comentarios por aquí. Por TikTok, tú sabes, mucha gente que viene tempranito aquí a pasar un ratito conmigo, divertirse. Saben que conmigo estamos una hora, pero siempre aprenden. Siempre hay algo que vienen a aprender aquí conmigo. Y yo se los agradezco porque yo soy el señor. Y lo he demostrado en varias ocasiones que yo soy el señor. Yo soy quien determina quién vive o quién muere. ¿Sí? ¿Quién vive o quién muere? Hoy me puse mi camisita de los guaracheros. Me puse mi camisita de los guaracheros, mi camisa del éxito. Mi camisa de la popularidad, que a muchos les gusta. Me dice, oye, proteste la camisa de brillo, la camisa de los guaracheros de reglas. Esa camisita, aquí está. Aquí está la camisita, me la puse hoy. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Si me guío por la gente, vamos a hablar de Coca-Cola. Pero a mí Coca-Cola no me importa mucho. A mí lo que dice ese tipo a mí no me interesa. Yo le descargo, tú sabes, porque imagínate, yo también quiero tener algún videíto con ciertas visualizaciones y cierto movimiento. A mí no me interesa lo que dice el pendejo de ese ni todos los que lo apoyan. A mí no me interesa. O sea, yo digo mis cositas, yo hablo de mis cositas y eso, pero no soy de los que he hecho un canal de YouTube hablando de Coca-Cola. No, yo no hago eso, no me interesa. Hay cosas mucho más importantes. En realidad, yo entiendo qué es lo que hace Coca-Cola. Coca-Cola es crear polémica, fajarse con todo el mundo, meterse con todo el mundo, para él estar siempre arriba de la ola y todo el mundo comentando de él. Yo a veces lo hago, pero no lo hago siempre. Ahora, la última es que dice que se va a postular para alcaldía de Jalía. Eso es falso, eso no va para ningún lugar. Él se postuló para alcaldía del condado como chiste. Lo he explicado en reiteradas ocasiones, como un chiste, como jodedera, pensando que eso le iba a hacer polémica. No, claro que sí, le creó una polémica, le creó un toncón de cosas, pero también lo obligó a tener que postularse realmente, cosa que a él no le interesaba, cosa que a él no le importaba, porque sabía que no iba a ganar, que no iba a ningún lugar, tú sabes. Y lo peor de todo esto fue que mucha gente sí se lo creyó. O sea, que hay mucha gente que desconoce de política, hay mucha gente que no sabe nada, que lo único que sabe es escuchar a cualquiera que le diga lo que más o menos él entiende y repetirlo por ahí para allá. Y ahí tenemos a Copa Lolita, tenemos a Merenguito, tenemos a Burrito. Burrito, ¿sabes quién es Burrito? Burrito, Burrito es Eliezer, Burrito es Eliezer. Eliezer es un burrito, ¿verdad? Un burrito exitoso, ¿sabes? Porque no quiere decir que porque yo sea inteligente tengo que ser exitoso. No, no, si la mayoría de las personas inteligentes no son exitosas. Ejemplo, soy yo, soy un tipo inteligente y no soy exitoso, está bien, yo sé vivir con eso. Ah, me molesta, me encabrona, ver a los brutos, ver a los brutos cómo son exitosos y yo que soy un tipo inteligente no lo soy, está bien. Hay algo ahí que a lo mejor no dice, mira tú no, tú a ti te crees, porque saben que si yo me vuelvo exitoso, yo, tú sabes, no es fácil a veces controlar el ego. Si con 20 o 30 yo me creo Jesucristo aquí que decido quién vive y quién muere, imagínate si aparte de eso es exitoso. Dios mío, ¿qué vamos a hacer con estas sabandijas de redes sociales? No, tenemos, oye, hay una pila de gente comentando, oye, Freddy León, tenemos con aquí a Freddy León, vamos a ver qué nos dice Freddy León por aquí por YouTube, qué nos dice Freddy León, dice Kamala Presidenta para todos los americanos y latinos, todos unidos por la democracia, vote azul. Así mismo, todo lo que tenga una D, ahora en las próximas elecciones usted tiene que votar por eso, todo lo que tenga una D de demócrata, vote por eso porque esas son las soluciones, esa es la salvación de América, la salvación de América son los demócratas. Así mismo es, seguimos por aquí con Raúl, José Raúl, José Raúl Copa Blanca, no, 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 José Raúl García, Bordón García, coño, pero te pusiste todos los nombres completos, no era necesario, con poner Raúl nada más, José, o Raúl Castro, no sé, cualquier nombrecito corto, suficiente, pero no importa, aquí se pone el nombre entero, vamos a leer tu comentario, dice, sigue así, siempre estás en lo que tienes que estar, porque consideran y respetan tu forma de hacer tu trabajo. Saludos desde Cuba. Oye, gracias José, gracias mi hermano, gracias. O sea, mi hermano, yo lo único que te puedo decir es que cuando yo me paro aquí a decirte lo que te digo, es lo que yo creo. Es lo que yo creo. O sea, yo no me paro aquí a tratar de decir, de venderle algo a la gente en la cual yo no confío, en la cual yo no creo, en la cual yo no, o sea, yo creo que yo pudiera hacer lo que hacen ellos. Tengo más aval que muchos de ellos para hacer cualquier cosa, lo que se me ocurra hacer, pero no, soy una persona que trato de ser lo más consecuente con mi pensamiento. Trato, siempre no lo logro, pero trato de ser lo más consecuente con mi pensamiento. Si yo pienso verde, te digo verde. Si yo pienso rosadito, te digo rosadito. Si te digo carmelita, te digo carmelita. Yo soy así. Oye, vamos a leer, vamos a leer por TikTok porque la gente de TikTok se pone celoso. La gente de TikTok o celoso o celosa, porque aquí hay de todo. Dice uno por aquí, dice, lee todo, todo. Tú ves, ahora me ofende. Quiere que lo lea y me ofende. No me puedes ofender él. No me puedes ofender. Tienes que decirme, por favor, señor, señor Dios, tú sabes, lee los comentarios. Aquí también en TikTok abrimos seres humanos. Yo te leo, no tengo ningún problema. Tienen que entender que yo tengo mi dificultad. Les recuerdo que yo sí no tuve la dicha que tuvieron ustedes que aprovecharon el sistema comunista y se graduaron de técnicos, maestros, ingenieros. Ustedes son profesionales, porque ustedes aprovecharon todo lo que el comunismo les brindó. Yo eso no lo hice. Yo soy tan contrarrevolucionario que ni eso aproveché. Sí, porque aquí esto es rarísimo. Aquí tú te encuentras en un congón de gente que odian el comunismo, son contrarrevolucionarios, no son ninguno, son. Odian el comunismo y abajo el comunismo. Sí, porque se graduaron en todas las escuelas del comunismo. Todo lo que han podido hacer en su vida es gracias al comunismo. O sea, a mí me da una gracia. Yo, que ni tan siquiera aproveché eso. Ahí me dicen comunistas. Ellos te aprovecharon las escuelas, la primaria gratis, el círculo gratis, la primaria gratis, la secundaria gratis, el preuniversitario gratis, las universidades gratis. Y dicen que el comunismo soy yo. El comunista soy yo, que el que le gusta las cosas regaladas es a mí. A ver, esto es más raro. Los cubanos son gente tan rara. Yo estaba escuchando a nuestro hermano dominicano Destino Top y de verdad me gusta mucho, me gusta mucho lo que está haciendo Destino Top, de verdad, porque a mí me hubiera gustado hacer algo parecido a eso, pero no tengo esa habilidad, no tengo esa habilidad, ni esa gracia, ni ese don. Y eso, el que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendí. Aparte, si yo lo doy, es porque yo lo oro. Tú sabes, y me gusta lo que está haciendo, ¿no? Me gusta lo que está haciendo. He visto toda la polémica que se formó con este muchacho de la televisión, que dijo que se hacía no sé qué y salieron todas las ciberclarias cubanas estas anticomunistas a atacarlo. De verdad, yo vi el video y yo lo entendí claro. Yo lo entendí claro. Él dijo que a él le tocó hacer esto. Yo no sé por qué. Pero ¿por qué los cubanos no hemos llenado de tanto odio? Yo no entiendo por qué los cubanos no hemos llenado de tanto odio los unos contra los otros. Y lo peor de todo es que ellos te dicen que ellos están abogando a favor del pueblo cubano. Ustedes no están abogando a favor de nadie. Ustedes están abogando en descargar su frustración. Ustedes lo único que están es descargando su frustración. La frustración que tienen con su mujer, la frustración que tienen con su matrimonio, la frustración que tienen en Estados Unidos, la frustración que tienen con su sexualidad, la frustración que tienen con todo. Porque es un desprecio. Es un desprecio de boca para afuera. Porque en primer lugar, los primeros que tendrían que despreciarse son ellos mismos. Los primeros que tendrían que despreciarse son ellos mismos porque la gran mayoría de toda esa gente que tú vas despreciando al otro que piensa diferente, él fue parte de lo que critican. Estoy cansado de decirlo aquí. Ellos fueron parte de lo que critican. Y lo veo que es un desprecio hacia el otro. Y después te hablan de la democracia, el libre pensamiento, la libertad de expresión. Sí, pero ellos abogan por el unipartidismo, abogan por el unipensamiento, abogan por el caudillo. Ellos abogan por todo eso. Porque cuando tú te pones a mirar a estos escandalosos trompistas, a esos escandalosos trompistas que son los que creen, ellos se creen que son los que tienen la voz cantante en esta ciudad. Que son los perdedores. Ahí está el líder de su movimiento. El líder de su movimiento, que no es gente de zona. El líder de su movimiento es Coca-Cola. Y Coca-Cola perdió. Ellos no fueron lo suficientemente poderosos para darle la victoria a su Coca-Cola. Sí, porque ya no quiero decir su nombre. Creo que hemos abusado mucho. Yo les recomendaría a las personas, no mencione más su nombre. Si tanto lo desprecian, si tanto lo odian, no mencione más su nombre. Hay nombres alternativos que se le han creado, que todo el mundo entiende de qué estamos hablando. Este nuevo nombre que le puso nuestro hermano Alexi Valdé de Coca-Cola. Bueno, está buenísimo. Está buenísimo Coca-Cola. Y aparte, no le quitamos la preponderancia de ser la número uno. Porque todo el mundo sabe que la soda no es la mejor. Porque entiendan esto. La Coca-Cola no es la mejor bebida. Probablemente es una de las peores bebidas habidas y por haber. Pero es la número uno. Y le pasa lo mismo a Alexander Coca-Cola. Le pasa lo mismo a Alexander Coca-Cola. Él no es lo mejor. Él es una basura. Pero no podemos dejar de reconocer que es el número uno. Quiere decir que le buscaron un nombre adecuado y que le sirve y que juega con lo que él hace. Coca-Cola. No, pero hoy yo me divertí mucho con la hermana. La hermana es... ¿Cómo se llama? Copa Lolita. La hermana es uno ahí que se llama El Libertario. El Libertario es un loco ahí. Yo te digo, mira, yo quisiera encontrarme a ese muchachito algún día. Yo no sé si él vive en Miami. Yo no sé dónde vive ese muchachito. Yo quisiera encontrármelo. Para hacerle así. Hello. You mean I'm looking for... La-ra-ri-ra-ri-ra-ra. Porque ese chamaquito es Pato. Ese chamaquito es Pato, Pato. O tabla. Todo el mundo sabe que él es lo que es. Pero por lo menos... Pero ese chamaquito del Libertario alias Copa Lolita. O sea, Pato, 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 Pato a la naranja. Pato. Tú lo ves haciéndose que los comunistas... Yo veo los videos de él. Y el tipo tiene un histrionismo peor que mí. Él le debe tener una envidia a Coca-Cola. Porque es decir, yo soy más reventado que tú. Yo debería ser el número uno. Si vamos a hablar de reventado, el reventado soy yo, Copa Lolita. Esa clave. Yo estoy loco por encontrar... Yo no sé dónde él vive. Yo no sé dónde él vive Copa Lolita. Pero yo estoy loco por encontrármelo. Pa' que él vea donde el que Pupi va a cantar. Yo quisiera... Pa' que él vea donde Pupi va a cantar. Ojalá él coja este pedacito de ahí. Y fóme con eso que yo lo traigo a mirar. Lo noté tú. Haz lo que tú quieras. Cuenta la historia que tú quieras. Pero yo estoy loco por encontrarme contigo. Para que tú veas... Para que tú veas... Lo que va a ser amor de mulato. Amor de mulato. O sea, ¿cómo me dicen a mí? Tres paticas. No porque tiro duro con la bazooka. No, sino porque lo que tengo es... Oye, yo vengo con el cañón de las nueve. El cañón de las nueve, papi. El cañón de las nueve. Bum, 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 bum. ¿Cómo es? Bum, 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 bum. Sí, 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 sí. A mí me da una gracia Copa Lolita. Copa Lolita es tremenda loca, ¿verdad? Ahí. La gente piensa. La gente piensa que porque tú haces un video, yo tengo que responderte lo que tú quieras. Yo se lo he dicho a un millón de gente. La gente me dice, no, habla de esto. Habla de lo otro. Habla de esto. Bum, si usted quiere que yo hable de lo que usted quiere escuchar, usted tiene que pagar. Tienes que pagar. Yo vivo en el capitalismo. Yo tengo que pagar la electricidad aquí, yo tengo que pagar la computadora, yo tengo que pagar la internet, yo tengo que pagar todo. Tienes que pagarme. El que quiera que yo le haga un video hablando de un tema en específico, tiene que pagar. Si no, no me lo pida más. No pide más su tiempo en eso, coño, caballeros. Sean hombrecitos, sean mujeresitas, sean lo que sean. No lo hablo de lo que a mí me dé la gana. Yo no soy el coger, yo no soy ustedes, yo no soy ustedes que tienen que seguir la línea editorial del CDR de Miami. Y ahí va la línea editorial ahí y todos van con lo mismo. Yo no tengo, yo no tengo editorial. Yo me paro aquí a veces y digo, ¿de qué coño voy a hablar hoy? No te preocupes. Empieza. Y ahí empiezo y son los mejores programas habidos y por haber. Cuando vengo con una idea predestinada, quiero hablar de este tema. Yo no, aquí no he escrito, aquí no he escrito, todo lo que te estoy diciendo es, es verbo, 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 por eso a mí me evita que se me escape. Lo malo es que me escuche. El problema es que me escuche. Si me escucha, no se escapa. La problema es que nada me quiere escuchar. ¿No me quieren escuchar? Si me escucharan, ay papá, se va completo. Pero dice por ahí, Lizeth, dice, exacto, es tú, es tú, laica. Si mismo es milagro, yo hablo lo que yo te me conveniente. Y el video que yo hago es lo que yo te me conveniente. Pero aparte, aparte, aquí hay una tona de gente que me tiene temiendo perro miedo y una envidia. De todas maneras, mira, yo me alegro que salga un guanajito de esto y hable de mí. Yo me alegro porque a mí poca gente habla de mí aquí. Aquí muy poca. A mí, yo estoy vetado, vetado, vetado por los comunistas y por los comunistas trompistas. O sea, yo estoy vetado. Tú nunca vas a ver a los comunistas hablando de mí. Y no vas a ver a los trompistas hablando de mí. No, 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 no hablas. Porque ellos saben que hablar de mí es problemático. Porque si hablas bien, te van a ofender. Van a decirte barbaridad. Si hablas mal, ¿por qué hablaste de protestón? ¿Por qué tú quieres darle publicidad? Porque si vas a dar, quiere decir que de mí, hablar de mí es un problema. Por eso de mí tengo que hablar yo. Porque si yo espero que alguien hable de mí, yo jodido. Dice mi lady, oye, Kamala Harris. Así mismo, oye, Kamala Harris. Mira, 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 mira esto. Mira esto, mira esto, mira esto, mira, mira esto. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Harris, Juárez, 20, 24. Sí, porque yo soy el número uno aquí. Mira, mira. Mira cómo tengo cartelito aquí de Kamala. Lo que tengo aquí es, yo soy el puesto de campaña de Kamala aquí en Miami. Sí, 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 sí. Dice, dice Yer, comunista. Los cubanos tienen un vicio con esa frasecita de comunista. Tienen un vicio comunista. 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 Yo no sé cuántas veces yo lo voy a decir. Yo vivo orgullosamente de ser comunista. Yo vivo orgulloso de ser comunista. Porque que te digan comunista en Miami no significa nada de eso. En Miami que te digan comunista significa que tú eres una persona independiente. Una persona que tiene idea propia. Una persona que tiene valores propios. O sea, cuando a ti te dicen tú eres de los míos, tú eres de la línea editorial. Cuando tú eres de la línea editorial. Ah, ¿qué dice el comunista? Tú no eres igual que ellos. Tú piensas diferente. Tú no te guías por la corriente. Tú no te guías por la línea editorial. Eso es lo que significa para mí ser comunista en Miami. Porque yo en mi vida, yo no he conocido nunca a mí de un comunista. Ah, sí, mi abuelo. Mi abuelo decía que era comunista. O cuando yo, más o menos, que vine a conocer a mi abuelo, me dijeron que mi autobuelo era comunista de antes, de antes. Pero él era comunista. Él decía eso. No sé. Después, al final, en sus últimos tiempos, sus últimos años de vida, murió decepcionado. No sé si del comunismo o de la revolución. O ambos dos inclusive. Yo pienso que ambos dos inclusive. Yo creo que era más muchacho. No tenía este tipo de conversación para poderla tener con mi abuelo y esa fila de cosas. Pero según tengo entendido, mi abuelo era comunista de cuando Jesús Menéndez. Y esa fila de cosas. Cuando te mataban por ser comunista de verdad. No como ahora aquí, que tú sabes. Cuando te mataban, cuando te sacaban las uñas, te hacían tortura, te pegaban cigarritos, te sacaban los ojos, te cachaban los huevos y esas filas de cosas. Cuando aquello, mi abuelo era comunista. Decir que era comunista con valor. O comunista con huevo. O sea, no como ahora, que son anticomunistas. Y no tienen rifle. Son anticomunistas y no tienen rifle. Tienen el rifle cortado. Tienen el rifle cortado. Sí, porque es así. Es así. Eres igual a Otadola. No, yo no soy igual que Otadola. En primer lugar, Otadola es Yehwita. Yo soy Bubarichi. Yo soy Bubarichi. Yo no soy Yehwita. Yo soy Bubarichi. Por lo menos no sé lo que me dicen aquí, aquí. No, yo tengo Bubarro, tengo Bubarro. Mariquita, no. Yo mariquita no puedo ser porque tú te imaginas con este bozarrón yo mariquita. Aunque no te crea eso. Muchos saben que yo también hago mi Ubercito. Yo hago mi Uber, ¿no? Y a los otros días, creo que el sábado, yo voy a buscar una persona, ¿no? Creo que se llamaba Guillermo. Guillermo. No me acuerdo, un hombre bien varonil. No me importaba, yo solamente vi el nombre. Y de momento veo un mulato con barba. Con uno de espejuelos blancos, eso de Yehwita. Con una pamela. Con un vestido de colores. Y con un vestido largo, eso sí. Así como la camisa esta, pero diferentes colores. En aranjas. Bien bonito, bien bonito. Era un vestido bien bonito. Con un pantalón plisado, un pantalón plisado, eso ancho, eso que parecía una falda. Y cuando le miro para los zapatos, tenía puestos unas botas esas, metálicas, pero puya, puya. Con un tacón de eso, así de eso, de estilete, eso. Y yo lo veo que viene para acá, para mí de mí. Y yo digo, yo no creo que este sea Gerardo. Digo Gerardo por decir Gerardo, ¿no? Yo no creo que este sea Gerardo. El mismito que viste, que es esa. Tremenda barba, pero barba verde, no barba arregladita ni nada. No, 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 que va. Una barba, pero badbón así. Tremenda pinta de muñequita, tú sabes, pero pinta, pinta, pinta buena. Explotado, pero raro. Explotado, pero raro. Pero bien chévere, bien chévere. Me dejó una propinita y todo, me dio cinco pesos, estuvimos conversando ahí. Tenía un bozarrón. Pero mariquita, 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 mariquita. Pero nada, así es la vida. Así es la vida. Yo me reí. Después que se bajó, yo me reí porque. Ah, tuvimos tremenda conversación mientras estuve en el viaje con él ahí. Tengo un tipo chévere, chévere, chévere. O sea, yo no le dije nada, pero tenía una pinta. Tenía una pinta. Ayer en Miami Beach, tú sabes. Yo lo cogí en Miami. Yo lo subí en mi auto. Ahí por allá por Miami Beach, por allá por el Anton Rock. Y lo llevé para Bay Harbor. Para el mall ese de los ricos, para el mall de los ricos, yo lo llevé. Y dos viajes, fuimos conversando ahí, hablando. Él era panameño, era panameño, era panameño. Pero Pipo tenía una pinta rara. Era una mezcla de caupolicán con Chayanne y Peter Crick y Manelín Monroe. Y una cosa rara, pero una cosa que tú no sabías. Si le quitaba la cabeza, era una regalza. Una bambina, una mina. Tremenda Jeho Alta. Pero le ponía el güiro y le quitaba el espejuelo y la pamela. Y era un consotongo, un volado de vida, un tremendo, un tremendo brazote. No, yo me moría la risa. Me moría la risa. Es verdad que estoy. Estamos todos locos. Estamos todos locos. Esa camisa da un calor. No, esta camisa es fresca. Esta camisa es fresca. No da tanto calor. Es como brillo, no sé, pero aparte tengo el aire aquí. ¿Qué pasa? ¿De dónde tú sacas la pinta esa? ¿De dónde está la pinta mía? ¿Se mira? Mira lo que dice aquí. Al revés. Al revés. Tron 2020. Al revés. Se acabó.